Este es un municipio, una región que me encanta venir, porque tiene un misticismo, tiene una historia, tiene cultura. No saben el orgullo que los paisanos que están del otro lado, como se expresan de la gente de Yuriria. Quieren a su tierra, aquí dejaron el cordón umbilical y aquí quieren regresar. Ver la laguna, un atardecer, comerse un pescadito blanco, tener la oportunidad de abrazar a sus seres queridos. No saben, de verdad se los digo, como hablaban de su tierra. Todos queremos un Yuriria tranquilo, un Yuriria donde puedan ir nuestros hijos, puedan salir y tengamos la certeza que van a regresar seguros. Vamos juntos por ese Yuriria, vamos juntos por ese Guanajuato.